Muy bien chicos, listo. Bueno, cuando tengo compuestos de este tipo, me van a ir comentando ustedes, para los que no estuvieron repasando, cuál es el primer paso, siempre, por ejemplo, si yo les presentara un cloruro de berilio. Primer paso, ¿cuál es? Me van a ir comentando ustedes. Muy bien, primero ver diferencia de electronegatividad. Eso me va a dar una idea sobre qué cosa, sobre el tipo de enlace. Sin embargo, cuando escriba la justificación, ¿cómo lo voy a decir? ¿Por qué este enlace sería covalente? Diferencia de electronegatividades, ¿y qué más? La naturaleza de las sustancias que se están enlazando, ¿bien? Con esos dos términos, con esos dos ítems, ya ustedes justifican por qué el enlace es iónico o es covalente. Si llega a ser iónico, ¿qué tienen que hacer? Directamente, bueno, escribir las configuraciones electrónicas antes, configuraciones electrónicas después, decir que no se habla ni de geometría, ni de polaridad, ni de nada de eso, que se trata de estructuras cristalinas o redes, y se acabó. Es covalente, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería el segundo paso, una vez que sabemos que es covalente? Lo pueden nombrar como ustedes quieran, ¿verdad? En este caso, al decir cloruro de Berilio, se entiende que es cloruro de Berilio. El segundo paso sería, como bien dice José, es identificar electrones disponibles y necesarios, porque tenemos que armar, ¿qué cosa? La estructura de Lewis, bien, muy bien. El segundo paso es armar la estructura de Lewis, ¿estamos? Si yo armo la estructura de Lewis, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a poder ver? Voy a tener una idea aproximada del esqueleto, de esa molécula, para poder ver cómo es la, cómo se comparten los electrones entre sí. Una vez que se hace, ¿cuál es el tipo de enlace? ¿Cuál es la estructura de Lewis? Recién ahí voy a analizar el tema de la geometría electrónica y la geometría molécula. ¿En qué me tengo que fijar como primer punto? Ver si tengo pares de electrones no compartidos. Si yo tengo pares de electrones no compartidos, mi nube electrónica no va a ser simétrica. Por lo tanto, la geometría electrónica y la geometría molecular van a coincidir o no van a coincidir. No van a coincidir. Muy bien, entonces lo primero que usted tiene que decir es la nube electrónica no es simétrica, la geometría electrónica será tal, la geometría molecular será tal, y la forma de justificar eso, ¿cuál va a ser? La geometría de la molécula va a ser tal que se garantice la menor repulsión entre los pares de electrones que existen. ¿Cuántos tipos de repulsiones pueden tener? ¿Cuántos tipos de repulsiones pueden tener? Puede estar la repulsión entre pares de electrones compartidos, entre pares de electrones no compartidos, y también está la repulsión entre el par de electrones compartidos y el par de electrones no compartidos. ¿Bien? Muy bien. Perfecto, Pedro. Acá, bueno, acá hay una pregunta que me están haciendo Matías. A ver, mi pregunta era, cuando hay un enlace donde aparece, por ejemplo, entre carbono y yodo, en la tabla me aparece como que ambos tienen electronegatividad 2,5. Bien, o sea, tienen electronegatividad igual, o bueno, en realidad no debería ser igual, habría que ver la fuente, porque alguna mínima diferencia de electronegatividad tendría que haber. Exactamente, justo estaba terminando de leer lo que me decís, porque usted me ha dicho, si me entendí mal, que en realidad no tienen, claro, nunca los átomos pueden tener exactamente la misma electronegatividad. Todo lo que diría en esos casos, supongamos que se les presenta una situación en donde los dos átomos tienen electronegatividades muy similares, y que en el tipo de enlace, según la naturaleza de las sustancias. Por ejemplo, entre un carbono y el diodo, eso haría automáticamente, más allá de las electronegatividades, plantearía un enlace covalente. Bien, yo haría eso en ese caso, sería lo correcto. Pues Brandon me pregunta, si tienen la misma electronegatividad, pueden ser enlaces covalentes o metálicos. Si tienen exactamente la misma electronegatividad, puede ser que se trate de dos no metales, como dos nitrógenos, dos oxígenos o dos cloros. En ese caso formarás un enlace covalente, estás hablando siempre de no metales. Ahora, si estás enlazando a dos hierros o dos átomos de cobre, que también tienen la misma electronegatividad, por tratarse de elementos metálicos, vas a terminar formando un enlace metálico. Los tipos, Ulises, de repulsiones que existen, son precisamente los pares de electrones compartidos, los no compartidos, y un compartido con un no compartido. son las definiciones. Perfecto, Mateo. Entonces, el yodo obviamente es un poco más electronegativo, y tiene lógica, el yodo es un poquito más electronegativo, carbono, al ser más electropositivo, yo también lo ubicaría en el átomo central, y los yodos alrededor. Y eso, yo lo armaría como un enlace covalente, y lo haría polar. Sí, Matías, yo lo haría definitivamente polar. Porque mínima diferencia, aunque sea de 0,01, está esa mínima diferencia. Y al ser un enlace covalente, y mínimamente esos electrones, van a tender a estar más tiempo cerca del yodo que el carbono. Y aparte que tiene toda la lógica, entre el carbono y el yodo, más allá de las electronegatividades que les diga la tabla, o la fuente, son dos átomos que tienen distintas naturalezas. La ubicación en la tabla periódica me permite darme cuenta de eso. Entonces, ahí también sería una buena justificación como para decir, bueno, que es un enlace covalente, polar, porque la naturaleza de las sustancias me permite afirmar que va a ser así. ¿Estamos? ¿Se entendió, Matías? Bien. Perfecto. ¿Cuándo coinciden la geometría electrónica y la geometría molecular? ¿Cuándo coinciden? ¿Cuándo es a polar? Veamos, podemos hacer ese análisis. Yo lo primero que diría, ¿cuándo mi nube electrónica es simétrica? ¿Cuándo mi nube electrónica es perfecta? Es decir, cuando no hay pares de electrones no compartidos. Exactamente. En ese caso, mi nube electrónica es perfecta. Entonces, ¿qué voy a poder decir en ese caso? Es muy probable que si mi nube electrónica sea perfecta, los momentos dipolares individuales se cancelen. Entonces, la molécula, como dice Mateo, va a ser una molécula apolar. Exactamente. Bien. Vamos entonces a ver más ejemplos. Vamos a ver qué otras preguntas tienen ustedes acá. Veamos. Voy por partes para que no se pierdan las preguntas. Un enlace de carbono con yodo. Cualquiera de ellos puede ser el átomo central. Yo colocaría como átomo central, como regla práctica, al átomo más electropunitivo. La geometría electrónica, me dice José Fines, si puede estar representada por la estructura del Evo. La geometría electrónica sí podría ser que tengas una aproximación a partir del Evois. Porque si ustedes se fijan, la electrónica, ¿qué considera nada más? La electrónica considera los pares de electrones alrededor del átomo central. No le importa a la geometría electrónica si son compartidos o si son no compartidos. Lo único que vemos en la electrónica y en el Evois es la cantidad de pares. Nada más. Por ejemplo, acá, ¿qué geometría tenemos para este estructura del Beridio viendo el Evois? Nada más. Yo sé que hay dos pares nada más alrededor del Beridio. Entonces es una geometría electrónica lineal. ¿Qué pasa acá en el caso del agua? Según Lewis, ¿cuántos pares de electrones hay alrededor del átomo de oxígeno? Hay cuatro. Entonces, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Por Lewis, pueden tener una aproximación sobre la geometría electrónica. Está perfecto. es la única que no discrimina entre pares de electrones compartidos y no compartidos. La molécula la deberíamos dibujar en el parcial o solo identificar con... En el parcial ustedes tienen que hacer esto que está acá. Es hacerle el Lewis y decir si es tetraédrica, piramidal, trigonal, lineal y demás. No tienen que saberse los nombres de memoria. ¿Estamos? Si ustedes tienen, por ejemplo, en el caso del agua. La geometría electrónica es tetraédrica. La geometría molecular, ¿será tetraédrica para el agua? ¿Qué les parece? No, muy bien. ¿Cómo va a ser la geometría? A ver, estoy leyendo... Exactamente, es angular. Cuando son dos pares de electrones no compartidos, angular. Si ustedes no se acuerdan, angular no se hagan problema. Lo único que tienen que decir es tetraédrica deformada. Tienen que decir geometría electrónica, tetraédrica, geometría molecular, tetraédrica deformada. ¿Estamos? Y, ¿qué otra cosa más podría decir? Sobre el ángulo de enlace. Es inferior a 109,5 grados. ¿Bien? Eso es lo único que tienen que decir. No tienen que decir con exactitud ni el nombre de la geometría molecular ni el ángulo. Con decir inferior a 109,5 es suficiente. Y acá, en esta molécula del agua, lo pueden ver perfectamente. ¿Por qué es una tetraédrica deformada? ¿Por qué es angular? ¿Qué tipo de repulsiones están tratando de que sean mínimas? ¿Cuántas repulsiones tenemos acá? Tenemos varias. Tenemos esta repulsión que está acá. Esta repulsión es entre par de electrones compartidos con par de electrones compartidos. Después tenemos esta repulsión que vemos acá. Después tenemos esta repulsión que vemos acá. Fíjense que qué tenemos acá. Pares de electrones compartidos con pares de electrones no compartidos. Y por último, ¿Cuál es la mayor repulsión que podemos llegar a ver acá? Los dos pares de electrones no compartidos alrededor del átomo de oxígeno. La molécula tiene que compensar, exactamente Pedro, la molécula tiene que compensar todas esas repulsiones cuando se ubique en el espacio. Matías, pero entonces es lo mismo decir compartidos o enlazados. Bueno, hay una discusión entre electrones libres, electrones compartidos, y electrones enlazados o enlazantes. Si ustedes dicen pares de electrones no enlazantes o no compartidos, es como si dijeran que esos electrones no se enlazan a otro átomo porque no pueden hacerlo. Y eso no es cierto. Estos electrones pueden enlazarse con otro átomo. Si ustedes dijeran pares de electrones libres, tampoco sería cierto. Porque pares de electrones libres únicamente están en el enlace metálico. El término que realmente corresponde a estos pares de electrones que están acá, son pares de electrones no compartidos, porque no están compartidos con ningún otro átomo. Enlazarse, sí, sí se pueden enlazar, pero en esta molécula no están enlazados. ¿Libres? No, no están libres. Están unidos a este núcleo de oxígeno. Entonces, el término que fehacientemente corresponde es par de electrones no compartidos. Sin embargo, lamentablemente creo que puede haber algún libro que no lo diga así. Y me atrevería a decir que no sé si puede decir, pero no quiero difamarlo a Chang, pero no sé si Chang dice electrones libres, ¿puede ser? ¿O no? ¿Alguien me podría corroborar esa teoría? Han estado leyendo el Chang, pero parece que en el Chang, el pobre Chang, no sé si es el pobre, no quiero difamarlo, pero creo que decía electrones libres. Y eso no corresponde. Entonces, bueno, estamos acá para quedarlo celoso. Bien, lo mismo par de electrones no enlazantes. Lamentablemente se ha escuchado y lo escucho. Y creo que cualquiera se nos puede escapar. A mí mismo se puede llegar a escapar de decir no enlazante. Igual me controlo, me lo digo bien, que es no compartido. Pero claro, el Witten, por ejemplo, lo puede decir enlazantes o no enlazantes. No está mal, chicos. A ver, no es que nadie les va a poner mal en un parcial. Se dicen no compartidos o no enlazantes. Son sutilezas. Son sutilezas del lenguaje. Es como decir 25 grados centígrados. Bueno, todos sabemos que en realidad no son grados centígrados. Son grados Celsius. La escala es centígrada. Bien, son sutilezas del lenguaje. Algunos autores lo utilizan, algunos profesores lo utilizan y otros no. Son pequeñas particularidades. Nadie les va a poner mal en un examen. O nadie les va a anular en un examen oral porque digan 25 grados centígrados. Cuando saben que son 25 grados Celsius. Esta es la profe de orgánica, se las va a aclarar todo el tiempo. A mí estas cosas, ¿por qué me han quedado? Me han quedado por las cosas que me han dicho mis profes. Por ejemplo, ¿en dónde se ha visto? En el sistema de unidades con las que hay en química. En realidad, cuando ustedes hablan de volumen, dicen, qué sé yo, 30 mililitros. La forma correcta de escribir esos mililitros es M minúscula, L mayúscula. ¿Bien? Sin embargo, hay libros y hay profesores que utilizan M minúscula y L minúscula. Sin embargo, nadie les va a poner mal por eso. ¿Bien? Mateo acá me está confirmando que el chat dice electrones libres. ¿Bien? Ya saben. No son electrones libres. Ahí sí. El de electrones libres sí traten de no decirlo. Ahora, si se equivocan y dicen no enlazantes, no compartidos, no se preocupen por eso. Por eso, no se hagan problemas. Bien, y nos había quedado un temita pendiente. Porque una vez que sabemos que ese enlace covalente, sabemos que tiene geometría electrónica tetraédrica. En el caso del agua, que tiene geometría electrónica molecular y que tiene este ángulo de enlace, nos queda hablar de la hibridación. Bien, como regla práctica, ¿cuál va a ser la hibridación siempre del átomo central? ¿De qué va a depender? Va a depender de la cantidad de pares de electrones que tenga que ubicar a su alrededor. Y cuando hablo de pares de electrones, me refiero a todos los pares de electrones. El oxígeno a su alrededor tiene que ubicar cuatro pares de electrones. ¿En qué va a hibridar entonces? ¿Cuántos orbitales híbridos tiene que formar el oxígeno para poder acomodar cuatro pares de electrones? Tienen que acomodar cuatro pares, son dos compartidos y dos no compartidos. Entonces tienen que formar cuatro orbitales híbridos sp3. Bien, como regla práctica en el examen, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes en el examen tienen que decir simplemente que hibridan sp3, porque bueno, son cuatro pares de electrones compartidos. Ahora les voy a explicar, con un ejemplo más fácil para que lo vean, con el metano, que es este concepto de la hibridación. Pero ustedes no lo tienen que escribir en el parcial, es simplemente para que lo entiendan. Ahora, en la parte teórica, sí, a lo mejor si les piden que tengan que hacer una explicación un poquito mayor. En el parcial, cuando decir hibridan tal cosa, porque tienen cuatro pares, eso ya es suficiente. Bien, el berilio, veamos, el berilio, ¿cuántos pares de electrones tienen que acomodar a su alrededor en el espacio? En esta geometría lineal, ¿cuántos tienen que acomodar en el espacio? Tienen que acomodar dos pares. ¿Cuántos orbitales híbridos tienen que formar entonces? Tienen que formar dos orbitales híbridos. Por lo tanto, va a hibridar en sp, con dos orbitales híbridos sp. Con eso, eso es suficiente para el examen. Bien, ahora vamos a ver una explicación teórica de dónde salen todos los orbitales híbridos. ¿Qué es un orbital híbrido? ¿Qué orbitales conocemos hasta ahora nosotros? Serían orbitales puros. ¿Cuáles serían? El orbital S, por ejemplo, muy bien. El orbital esférico. Los orbitales loculares P. Todos esos son orbitales puros que le corresponden a cada átomo. Ahora, estos átomos, ¿qué están naciendo en una molécula? Estos átomos se están enlazando a otros átomos. Bien, entonces va a tener que haber un reacomodo de los orbitales de cada uno para formar orbitales híbridos. Veamos en el caso del metano que se entiende un poquito más. Si nosotros vemos la configuración electrónica del carbono. Primero, ¿cuántos electrones tiene el carbono para poder hacer la configuración electrónica? ¿Cuántos tiene? Cuatro son los electrones de valencia. ¿Bien? Y en total tiene seis. Por eso, ¿cómo hacemos esa configuración electrónica? 1 S2 2 S2 y los otros dos electrones que quedan los ubicamos en dónde? En los orbitales P. Que recuerden, siempre ubica... Primero colocamos un electrón en cada uno de los orbitales y después, si es necesario, seguimos llenando. Si no, la configuración electrónica de cada uno es esta que corresponde acá. El orbital 1 S completo, el orbital 2 S completo y un electrón en cada uno de los orbitales P. Uno en el PX, otro en el PI. Así como está escrito acá, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuántos enlaces podría tener el carbono? Bueno, acá podría unirse con otro átomo. Acá en el 1 S. ¿Podría? No, porque se está completo. Acá tampoco. ¿Vean? Acá en el 2 S2 tampoco está completo. Y acá en el 2 PZ, ¿podría hacer algo? ¿Podría formar un enlace en el 2 PZ? Tampoco, porque no hay ningún electrón disponible. Únicamente hay electrones disponibles en el 2 PX y en el 2 PI. Por lo tanto, según la configuración electrónica del carbono, solamente podría formar dos enlaces. Y nosotros vemos que en el metano, en realidad tiene que habilitar cuatro enlaces. Entonces quiere decir que algo tiene que pasar con el carbono. Así con este orbital 2 PX y este orbital 2 PI, no podría. ¿Se entiende? ¿Lo ven eso? Los orbitales puros del carbono no podrían. Entonces, ¿qué va a pasar? Es la promoción electrónica que se le llama para formar los orbitales híbridos. ¿Cuántos orbitales necesitamos formar acá? Para poder ubicar a los cuatro átomos de carbono. ¿Cuántos necesitamos? Necesitamos cuatro. Exactamente. Necesitamos cuatro orbitales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si ustedes se fijan. Un electrón, un electrón del 2 S, va a ser promovido electrónicamente hacia el 2 PZ. Si un electrón del 2 S es promovido hacia un orbital del 2 PZ, ¿qué configuración resulta? Resultan cuatro orbitales. Ahora sí, cada uno con un solo electrón. Si nosotros decimos que el orbital S lo terminamos combinando con tres orbitales P, los cuatro orbitales que resultan acá son cuatro orbitales híbridos SP3. Son cuatro orbitales híbridos, ¿por qué? Porque surgieron de la combinación del orbital S con los orbitales P. ¿Cuántos orbitales S combiné? Uno solo. ¿Con cuántos orbitales P? Con tres orbitales P. ¿En qué resultó todo esto? En cuatro orbitales híbridos, cada uno con un electrón. ¿Cómo se llaman estos cuatro orbitales híbridos? Orbitales híbridos SP3. Y esos orbitales híbridos SP3 van a ser los que van a tener que asociarse con el hidrógeno. ¿Con quién se van a asociar esos orbitales híbridos SP3? ¿Con qué orbital del hidrógeno? ¿Qué les parece? Con el orbital S del hidrógeno. Estos enlaces que ustedes ven acá, estos enlaces que ustedes ven acá, en realidad son de un electrón en un orbital híbrido SP3 con el electrón del hidrógeno ubicado en el orbital S del hidrógeno. Son los enlaces direccionales sigma. Acá me preguntan si esto tiene relación con las propiedades macroscópicas del compuesto. En realidad, Marcos, precisamente esta promoción electrónica para formar los nuevos orbitales es para que se forme el compuesto. ¿Bien? Si no se hiciera esta promoción electrónica, nunca los átomos podrían enlazarse entre sí. Si esta promoción electrónica nunca se hiciera, esta deformación nunca existiera, los átomos seguirían siendo como están. El carbono seguiría teniendo esta configuración eternamente. El carbono tiene que modificar su configuración electrónica para poder enlazarse los hidrógenos y formar el compuesto. Las propiedades macroscópicas del compuesto precisamente surgen por la existencia de estos enlaces. ¿Entendemos? Si no existieran esas deformaciones, no existiría directamente el compuesto. Acá habrá una pregunta que se hace con los hidrógenos. Bueno, eso presenta lo que estuve comentando. Los hidrógenos tienen un solo electrón para poder participar. Ese único electrón está en el orbital 1S1. Por lo tanto, el electrón del carbono en uno de los orbitales híbridos SP3 va a tener que enlazarse con el único electrón del hidrógeno en el 1S1. Para formar este enlace, el electrón del carbono en el orbital SP3 va a tener que enlazarse con el electrón del hidrógeno en el orbital 1S1. Lo mismo en este enlace y lo mismo en este enlace. Se trata de enlaces covalentes direccionales sigma. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto de hibridación? Eso es hibridación. El átomo central hay que hibrida. Fíjense que no es la molécula la que hibrida. También mucho cuidado con eso. Porque si yo les preguntara ahí si el hidrógeno está hibridando. ¿El hidrógeno está hibridando? No, muy bien. El hidrógeno no está hibridando. El que está hibridando es el carbono. El carbono es el que tiene que acomodar a su alrededor a los cuatro hidrógenos. Todo esto que les dije de todas formas es para que ustedes lo puedan explicar en un examen teórico, un examen oral teórico. En la parte práctica no tienen que escribir todo esto que yo les estoy diciendo ni tienen que hacer toda esta justificación. Exactamente, solo hibrida el átomo central de la molécula. Hibrida el átomo central. Como les decía, en el parcial no tienen que hacer todas estas justificaciones ni hacer todas estas configuraciones electrónicas para justificar. Lo único que tienen que decirme es que es el carbono, como tiene que acomodar a su alrededor a cuatro pares de electrones, se ve en la necesidad o en la obligación de hibridar en SP3. Y si yo les preguntara qué es hibridar, es formar orbitales híbridos. ¿Cuántos orbitales híbridos se formaron acá? Cuatro orbitales híbridos. Muy bien, son cuatro orbitales híbridos SP3. ¿Estamos? ¿De qué otra forma lo pueden ver a esto? Si no existieran los orbitales híbridos, la molécula de metano no podría existir. ¿Por qué? ¿Por qué no podría existir? Si el carbono no hibridara. Muy bien, Joaquín, excelente. Esa es la razón. Porque según la configuración electrónica, muy bien, Mateo, según la configuración electrónica del carbono, solamente podría ubicar o enlazarse con dos átomos de hidrógeno. ¿Bien? Y la molécula de metano existe y es teremodinámicamente estable. Precisamente porque estas promociones electrónicas son válidas. ¿Bien? Bueno, el metano, por ejemplo, es un... Bueno, acá está un poquito más explicado. Acá lo pueden ver bien. Les estuve comentando lo que les estuve diciendo. Fíjense. Las promociones electrónicas están los cuatro híbridos. Fíjense que acá se ve bien en el tetraedro, que es la geometría electrónica perfecta. Fíjense cómo es la densidad electrónica del orbital híbrido SP3. ¿No? ¿Lo ven? Lo más pequeñito que sería para ustedes. Lo pequeñito que se va a ir con el SP3. El orbital S del hidrógeno. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna duda con el concepto de hibridación? ¿Son seguros? Alguien me preguntaba. Hay algunos en los cuales el átomo central, por su configuración electrónica original, puede enlazarse sin hibridación. Me gustaría, Kevin, podremos ver algún ejemplo. Analizar algún ejemplo, porque está muy interesante la pregunta. Me gustaría ver alguna molécula y plantear a ver qué pasa comparando la configuración electrónica del átomo original con la hibridación. ¿Podríamos hacer algún ejemplo? Yo puedo buscar alguno y que lo comenten. Hablarlo en detalle. Podríamos hacer algún ejemplo. Me preguntan. ¿El electrón promovido mantiene el mismo número de SP3? En realidad, Juan, el electrón que vos promovés hacia el otro orbital va a terminar quedando únicamente en ese orbital. Sea más o menos medio, no va a interesar hasta que no venga el electrón del hidrógeno. Una vez que venga el electrón del hidrógeno, y ahí sí, ambos electrones van a tener que tener espines diferentes. De lo contrario, no es algo de lo cual yo me preocuparía, porque se trata de cuatro orbitales híbridos de SP3, cada uno con un electrón. Que sea más o menos un medio, más un medio, menos un medio, no importa. Y va a interesar cuándo venga el hidrógeno. Me preguntan. ¿Algunos hidruros metálicos? A lo mejor pueden no hibridar. Por ejemplo, el soduro de hidrógeno. ¿Algunos hidruros metálicos a lo mejor pueden no hibridar, verdad? ¿Verdad? ¿Algunos hidruros no metálicos? Claro, bueno. En ese caso sería un ácido clorhídrico, también podría ser. Un ácido clorhídrico. Metálicos apolares. Las componentes apolares de los halógenos híbridas. Como por ejemplo, Mateo, acá me preguntan por ejemplo del ácido clorhídrico. Bueno, yo si hiciera el concepto del ácido clorhídrico o del ácido biohídrico, en realidad hay un solo enlace hidrógeno con el cloro, hidrógeno con el yodo. En realidad, ahí en qué me voy a enfocar únicamente en decir la geometría electrónica o molecular que va a tener ese compuesto. Por ejemplo, tomamos el cloro en el ácido clorhídrico. Bueno, tendría que ver cuántos valores de electrones tiene que compadre el cloro en el espacio. Únicamente voy a hablar de la geometría electrónica y la molecular. Camilo, justamente. ¿Todos tipos de enlaces hay hibridación? En realidad, en todos los tipos de enlaces hay hibridación siempre y cuando el átomo central con su configuración electrónica no pueda ubicar a todos los átomos a su alrededor. Que eso es lo que me están preguntando justamente, por ejemplo, del ácido clorhídrico o del ácido biohídrico. Bien, ya se está por cortar, me están comentando acá. Bien, ya enseguida cortamos y nos volvemos a unir. Acá me pregunta Brandon en el hidrógeno de litio. ¿Es un enlace iónico o covalente? Bien, habría que ver primero la diferencia electronegatividad y después la naturaleza de las sustancias que se están, de los átomos que se están uniendo. Y hace este angulito de que te dar, fíjate en qué zona te queda. Bien, lo que les estaba comentando justamente, hasta que se vayan uniendo el resto, cuando tengan dudas en algunos compuestos particulares o en algunos óxidos o en algunos hidruros. Hagan la diferencia electronegatividad. Hagan el promedio de las electronegatividades. Y recuerden que yo les dije, cuando se trata de compuestos en los cuales entramos a dudar o tenemos duda. Vayan al triangulito de que te dar. Esto les va a sacar, les va a terminar de verificar la naturaleza de ese compuesto. Y después, obviamente, si es, tienen, qué sé yo, un compuesto que se trata, que acá Brandon me preguntaba, un átomo central, dos átomos alrededor y no hay pares de electrones no compartidos a su alrededor y obviamente será una geometría lineal y la hibridación, si corresponde, será SP. Entonces, bueno, Brandon, haz el cálculo, fíjate, haz el promedio, ahora las electronegatividades, entra el triángulo y fíjate, lo analizamos. Con la diferencia de 1,1 y el promedio, ingresa el triangulito y fíjate y nos aumentas y lo vemos. Bueno, Brandon, espero la respuesta entonces. 1,1 y 1,6. Bien, a ver. Creo que no la tengo en esta filmina, el triangulito, tengo en la otra filmina, a ver, lo vamos a buscar. Un poquito, así que veo el triangulito también. Como no lo vea, perfecto. Ese me tengo que es covalente. Bueno, vamos a seguir el deudoconto, les había dado diferencia entre el litio y el hidrógeno, es a 1,1. Bien, la diferencia les da más o menos por acá. Y, ¿cuánto les da el promedio? 1,55. 1,55 está bien. Pasen verificando. Para caer, si no, caería en la zona de transición. Pero bueno, confirmenme ustedes si están viendo los cálculos. Un análisis interesante para los hidrógenos. Bueno, si estamos en 1,1 y 1,55, no sé si todos han revisado los cálculos, está cayendo una zona de transición. Así que bueno, habría que ver ahí cómo lo trabajamos, si es un enlace iónico o un enlace covalente. Sabemos que metálico nunca va a poder ser. Vamos a traer una zona iónica o una zona covalente. Tendría que buscar en el libro, si es que sale, cómo lo tratan. Un enlace covalente o un enlace iónico. ¿Qué podríamos hacer ahí para salir de la duda? ¿Qué les parece? Creo que es ir desempatando situaciones. Sabemos que por el triangulito de Ketelar nos cae en la zona de transición. Para salir de la duda, ¿qué podríamos hacer? Para ver si lo tratamos como un iónico o como un covalente. Muy bien, empezar a buscar las propiedades físicas. ¿Alguien tiene ahí a mano algún buscador o algo para que no abren tantas ventanas? ¿Se animan a buscar? No lo busco en el celular, sino si tienen algo a mano para... Vamos a buscar las propiedades. Es un análisis interesante. Vieron que vamos desempatando varias situaciones. Vamos a buscar en el celular. El hidroelitmo. A ver... ¿Quién me habló? Perdón, no escuché. ¿Quién me habló recién? Marcos. Estamos hablando del hidroelitio, Marcos. ¿Ese me habías dicho? La verdad ha sido clorídico, por ejemplo, sí es covalente. Y ese sí es covalente. Acá me están diciendo... Bueno. Fíjense. Acá me dice Google y me dice Mastill. Exactamente. Bueno, muy bien. Fíjense. Entonces, algunos datos que ustedes buscaron para poder desempatar. Ese punto de fusión. ¿Qué les parece a ustedes? Casi de 700 grados. Si ustedes tuvieran que tomar una decisión. ¿Lo harían como un enlace covalente o como un enlace iónico? Muy bien. Exactamente. Lo harían exactamente como un enlace iónico. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Es interesante el análisis que estamos haciendo. Primero dijimos, el hidroelitio. Vimos diferencia de electronegatividad. Bien. Después del hidroelitio de electronegatividad no nos quedó claro por la naturaleza de las sustancias y nos fuimos al triangulito. El triangulito también no nos define exactamente cuál. Entonces, buscamos las propiedades físicas. ¿Cómo buscamos acá? Es iónico, Rafael, porque los compuestos iónicos tienen puntos de fusión, puntos de fusión elevados. Cuesta mucho poder promover los cambios de estado. Precisamente por esas atracciones electrostáticas que los mantiene unidos. Habíamos visto nosotros con un compuesto parecido. Era con el tetrafluoruro de silicio. Que también el tetrafluoruro de silicio nos indicaba dónde estamos. Nos indicaba una diferencia de electronegatividad de 2,08, lo cual nos indicaría que estamos con el hidroelitio iónico. Sin embargo, por el triangulito y por la temperatura de ebullición nos decía que era muy bajo. Entonces acá desempatábamos si decíamos que era covalente. En este caso, pasar al revés. Por la propiedad física elevada decimos que es iónico. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. Claro, perfecto. Como el agua. Exactamente. Sí. Claro, y eso lo analizamos por el punto. Muy bien, Pedro. Excelente. Eso también va a ser por la naturaleza de los disolventes que estamos utilizando para poder romper a los compuestos. Bien. Nos dejamos soluciones. Estamos hablando de un compuesto iónico como decirte un cloruro de sodio en un disolvente polar se van a poder separar las cargas. Pero no es que estamos hablando que lo estamos convirtiendo en otra cosa. Simplemente vamos a poder separar y romper las cargas. Los sodios por un lado y los cloruros por otro lado. Es como que un compuesto con volar va a poder ser disuelto con un solvente polar como ser el agua. De eso estamos hablando. Aquí me preguntó recién. No sé quién era. Siempre. Sí. Sí. Exacto. Exactamente. Exactamente. Porque lo que hay que analizar es ver si podés separar en cargas. Exactamente. Si vos separas en cargas y a su vez analizás la conductividad de esa solución te va a permitir ver si es iónico o si es covalente. Depende de que haya movimiento de cargas. Por ejemplo, acá Mateo está preguntando si los covalentes polares no son solubles digamos en solventes polares también. Sí. Lo polar obviamente va a poder ser disuelto en lo polar. Para desempatar en este caso en este caso podremos utilizar también este análisis de la conductividad de la solución. ¿Bien? Qué bien. No me hagan reír porque tenés razón. Es cierto. Es en compuestos particulares a veces hay que hacer todo de ese análisis para poder ver el tipo de enlace. Sí, sí, sí. Pero a ver qué resumen podemos hacer para que no estemos tres días sabiendo qué tipo de enlace. Hay compuestos particulares como vean acá planteo Brando acá Pedro como estaba comentando que bueno por suerte no es la mayoría los compuestos que van a caerles en esa zona o los compuestos que parecen iónicos y resulta que son covalentes o que son covalentes y parecen iónicos. Por suerte no es la mayoría de compuestos. En ese sentido quédense tranquilos. En ese sentido no es así. Pero si pasara si pasara el primer punto para desempatar es ver el triangulito. Y el segundo punto para desempatar es ver lisa y sanamente pero no ser tanto lío con los experimentos. El segundo punto es ver la temperatura de fusión la temperatura de ebusición y sobre todo que yo les había comentado ver si son sólidos a temperatura ambiente. Bien eso es algo un buen parámetro para poder diferenciar si es iónico o si es covalente. Si es sólido a temperatura ambiente ¿qué será para ustedes? Iónico muy bien si es sólido la temperatura y con eso sea suficiente. Por ejemplo la casa nosotros nos había planteado el dilema del hidruro de litio. Con este dilema del hidruro de litio vamos a buscar esta propiedad que ustedes buscaron. ¿Cuál era lo que habían buscado? Era el punto de fusión ¿habían buscado? ¿Puede ser? Sí, el punto de fusión que era de casi 700 grados. ¿A ustedes les parece entonces que esas fuerzas que eso indica que es sencillo convertirlo hacia otro estado de agregación piensan que es difícil romper esas uniones? Como es complicado porque no se trata de puntos de fusión bajos van a decir que por la propiedad física y por la imprecisión de las anteriores mediciones sobre el tren engulito puede tratarse de un compuesto iónico lo mismo con el tetrafluoruro de silicio dadas las imprecisiones de la diferencia de electronegatividad del tren engulito y demás por su propiedad física el tetrafluoruro de silicio puede tratarse de un compuesto covalente lo pueden analizar de ese lado y ahora bien como decía Pedro podemos hacer en el laboratorio muchas experiencias para analizar las propiedades si yo quiero bueno ahora ver si se trata de un compuesto que conduce o que no conduce y bueno llevemos al tetrafluoruro de silicio y llevemos no sé el óxido de magnesio lo llevamos a un solvente polar y veamos cuál de las dos soluciones termina conduciendo la electricidad entonces ahí van a poder ver que en realidad si bien unos es covalente y otros es guiónico saben que en realidad el guiónico es que se puede romper la estructura y tener cargas en solución de movimiento entonces esta solución va a conducir la corriente entonces bueno entonces es como mucho análisis pero no es con todos los compuestos hay compuestos que sí otro compuesto que no el laboratorio creando nosotros ahora justamente se está habilitando un protocolo para poder volver al laboratorio a trabajar a ver justamente estoy viendo que por eso llegaron tantos mensajes de repente porque sabemos un grupo odio los grupos de whatsapp con toda mi fuerza la verdad que siento que en esto de la pandemia todo el tiempo hay cada vez más grupos de whatsapp bueno se está armando todo un protocolo que yo estimo que es el mismo protocolo que ahora se va a hacer para para el laboratorio de ustedes estimo yo aunque sea para hacer un práctico de hecho en la planificación dice eso que al menos un práctico deberíamos poder hacerlo así que bueno alguien quiere preguntar algo más todos los que estuvimos charlando hasta ahora alguien quiere preguntar algo más sobre todo esto pregunten tranquilos si a veces no tengo la respuesta enseguida si las busco para el otro día como siempre pasa pero no sé si se perdieron más o algunas cosas quedaron mejor no sé es muy factible perderse a todos nos pasa seguimos con bueno a ver qué me pueden decir están más perdidos o están más ubicados cómo se sienten con la materia enlaces es un tema que suele ser así les aviso que bueno no quiero que se me desanimen por eso perfecto Joaquín muy bien genial enlaces es un tema que suele ser así así que no se me desanimen con esto les da por suerte soluciones creo que es un tema mucho más lindo así que no se hagan problemas estos ejercicios son de la guía por ejemplo son para empezar a practicar directamente tienen acá un óxido de magnesio óxido de magnesio a ver a ver si es la misma página yo tengo ahí ejercicio 11 páginas 78 fíjense si ustedes tienen igual 11 páginas 78 acá estamos bueno óxido de magnesio primer paso entonces diferencia de electronegatividad dio 2,3 y por la naturaleza de las sustancias están de acuerdo con que esto se puede tratar de un helice iónico qué les parece sí muy bien se trata de un helice iónico por lo tanto qué tenemos que decir entonces no se trata de un compuesto en el que podamos hablar de geometría molecular de geometría electrónica no se trata de moléculas tampoco se trata de hibridación ni de polaridad en cuanto a momentos dipolares simplemente se trata de un sólido a temperatura ambiente definido por redes que tiene una estructura reticular que se repite en el espacio y cómo va a ser el análisis que tenemos que hacer sobre las configuraciones electrónicas antes de que se produzca este enlace iónico el magnesio cuántos cationes tiene para aportarle al oxígeno cuántos electrones tiene para aportarle al oxígeno dos el oxígeno puede tomar dos electrones por lo tanto antes de enlazarse la configuración que corresponde es esta cuando se enlazan cuando se enlazan cómo va a quedar la carga para cada uno de los átomos el magnesio va a perder sus dos electrones por lo tanto va a quedar con una carga neta de dos y el oxígeno va a terminar ganando electrones por lo tanto va a quedar con una carga neta de menos dos acá no se habla de momento dipolar como estuve diciendo se habla de que cada átomo queda con una carga neta por lo tanto cómo va a ser la configuración electrónica para cada uno de los átomos cuando estas tienen el enlace el oxígeno cómo va a quedar díganme si está bien o me equivoqué en algo el oxígeno al ganar dos electrones puede ser que quede así o no no puedo haber equivocado nada ustedes díganme si está bien todo el oxígeno muy bien y el magnesio qué le pasó muy bien perfecto el oxígeno terminó ganando dos electrones y el magnesio terminó perdiendo los electrones bien entonces nunca se olviden en el examen de dejar asentada la configuración electrónica final ¿estamos? tienen que dejar asentadas las configuraciones electrónicas del capión y del anión para terminar de justificar su respuesta ¿conduce la electricidad este sólido? a ver si alguien me puede responder eso ¿conduce la electricidad? solamente si está disuelto ¿bien? solamente si está disuelto sería la respuesta solamente si está disuelto es conductor bien perfecto estamos con el diónico ¿podemos ir a otro ejercicio? ¿actual magnesio? no si podemos ir a otro ejercicio tenemos ahí un tetrafluoruro de azúfer tetrafluoruro de azúfer primer paso ¿cuál será? ver si es covalente o si es clónico sabemos entonces ustedes después hagan toda la verificación acá simplemente les estoy comentando el compuesto se trata de un enlace covalente si es covalente segundo punto estructura de Lewis para hacer estructura de Lewis aplicamos la regrita ¿cuántos electrones quiere tener el azúfer ? ¿cuántos tiene para aportar? 7 eso si ustedes hacemos la cuenta ¿cómo nos queda? nos quedan 6 electrones que son 3 pares que corresponderían a 3 enlaces ¿y cuántos enlaces como mínimo necesitamos para formar este compuesto? 4 por lo tanto quiere decir que la regrita acá no estaría funcionando del todo entonces si necesitamos 4 enlaces nos está faltando un par a lo que nos está diciendo la regrita ¿qué hacemos entonces para compensar eso? ¿qué hacíamos? muy bien hacemos expandir el objeto que en este caso podemos hacerlo porque se trata del azufre y a los necesarios en vez de decir que tengo 8 ¿cuántos voy a decir que va a necesitar el azufre? 10 ¿bien? siempre tenganlo presente por eso acá les señale con un signo de atención 8 ahora va a necesitar 10 y el resto queda todo exactamente igual el flúor queda igual los disponibles quedan iguales entonces nos quedan 4 pares que corresponderán a los 4 enlaces que va a ser con cada flúor cuando hagamos el Lewis esto ¿con qué nos vamos a topar? el flúor tiene cada uno un electrón para poder contribuir en el enlace el azufre también va a poder contribuir con un electrón ¿qué va a pasar con el azufre? va a terminar quedando ¿con qué? con un par de electrones no compartidos entonces cuando vayamos a hacer todo el análisis que esto esto que yo les escribo acá es lo que usted tiene que escribir en el examen ¿cómo va a ser la respuesta completa entonces de todo esto? primero ¿qué dijimos? que se trata de un enlace covalente ¿cuántos enlaces covalentes necesito? necesito 4 enlaces covalentes ¿cuál fue la justificación? la diferencia electronegatividad y la naturaleza de las sustancias ¿qué más pudimos decir de estos enlaces covalentes? que son enlaces covalentes simples ¿bien? no necesité en ningún momento publicar un doble enlace ¿qué más puedo decir de cada uno de esos enlaces covalentes simples? ¿qué más puedo decir? que son polares ¿hacia dónde va a estar desplazada la densidad electrónica en cada enlace? ¿qué les parece? hacia el flúor está todo grabándose Paolo en la otra aplicación acá exactamente la densidad electrónica se va a ver desplazada siempre hacia el flúor porque el flúor es más electronegativo entonces son enlaces covalentes son enlaces simples y son enlaces polares con enlaces individuales polares la pregunta es ¿hay que escribir la diferencia de la alternativa? el número sí el número sí la diferencia de la alternativa sí pueden escribanla ahora lo de la naturaleza con decir es más decir por la naturaleza la sustancia es suficiente ahora la diferencia de la naturaleza sí estaría bueno que lo escriban ya hicimos todo el análisis respecto a los enlaces individuales ¿qué tenemos que decir después? porque tenemos los enlaces individuales pero ahora tenemos que ir a la molécula para hablar de la molécula tenemos que ver geometría electrónica y geometría molecular sin embargo ¿en qué tengo que prestar especial atención cuando hago este análisis? no me tengo que enfocar algo que me tiene que llamar mucho la atención muy bien José al final azufre una vez que veo el azufre ¿qué tengo que ver? el par de electrones no compartidos este par de electrones no compartidos va a implicar que la nube electrónica global como sea asimétrica o asimétrica antes de la polaridad asimétrica muy bien es la nube electrónica asimétrica ustedes vayan siguiendo estos pasos vayan siguiendo estos pasos porque una cosa va conservando la otra entonces vamos a repetir de nuevo para que no se les mezclen el orden en que tienen que ir diciendo las cosas cuatro enlaces covalentes simples y polares después una vez que se dice Lewis te digo pero hay un par de electrones sin compartir alrededor de la azufre ¿qué ocasiona la presencia de ese par de electrones sin compartir alrededor de la azufre? ocasiona que la nube electrónica sea no simétrica ¿por qué la nube electrónica va a ser no simétrica? por la presencia de ese par la presencia de ese par ocasiona la existencia de varios tipos de repulsiones repulsiones que tendrán que ser consideradas en la geometría que vaya a adoptar esta molécula en el espacio la geometría electrónica ¿qué geometría electrónica tendrá que tener esta molécula? es la geometría electrónica que le corresponda a cuántos pares de electrones pi piramidal trigonal porque es la geometría electrónica que le corresponde a 5 pares de electrones perfecto ahora ¿la geometría electrónica va a ser igual a la geometría molecular? no muy bien no va a ser igual precisamente por la presencia de ese par de electrones no compartidos entonces la geometría molecular se va a llamar oscilante ese es el nombre que recibe ese es el nombre que recibe la estructura que tiene 5 pares de electrones con un par de electrones no compartido ¿bien? el ángulo de enlace fíjense que acá estamos a ver de 2 ángulos de enlace y eso es lo que yo les quiero mostrar acá nosotros estamos ante bueno a ver acá nosotros estamos ante la presencia de 5 pares de electrones de esos 5 pares de electrones hay uno solo que es sin compartir ¿cómo tendrá que ser entonces la ubicación ¿cómo tendrá que ser entonces la ubicación de ese par de electrones sin compartir para que la repulsión sea mínima? tendrá que ser de esta forma fíjense que el par de electrones sin compartir se ubica acá arriba y los 4 pares de electrones compartidos fíjense en el plano en el que se ubica y acá donde vemos en realidad la existencia de ángulos de 120 grados y ángulos de 90 grados como la estructura está deformada obviamente los ángulos serán inferiores el término balancín también se puede decir este se puede decir este y si no pueden decir pipir medial trigonal deformada exactamente si no se acuerdan de oscilante o bueno hay varios términos que utilizar no hay problema digan pipir la media trigonal deformada o balancín no hay ningún problema entonces fíjense que en estas moléculas más complejas que tienen 5 pares de electrones fíjense que estamos hablando de 2 ángulos de enlace por un lado tenemos los ángulos de 90 grados y por otro lado tenemos los ángulos de 120 grados fíjense que si ustedes ven estos ángulos que están en el mismo plano por ejemplo este que les estoy marcando acá ese de cuánto les parece que es ese que yo les estoy señalando acá muy bien y el otro el que yo vean ahora con el mouse el que les señalo acá entre esos dos pares de cuánto les parece que es y ese es el de 90 una molécula que tenga 5 pares de electrones y ninguno sin compartir es decir todos compartidos va a tener una estructura de esa forma una geometría electrónica y molecular iguales pipirmedial trigonal y deformada perfecta con ángulos enlaces perfectos de 120 y 90 quizás cuando haya un ángulo un ángulo estoy mezclando perdón quizás cuando haya un par de electrones sin compartir esta estructura se va a empezar a deformar fíjense que ahora el par de electrones no enlazantes se ubica acá estos ángulos ya van a tener que ser distintos ¿para qué? para compensar esa reproducción si seguimos agregando pares de electrones no compartidos ¿qué va a pasar con la estructura? se va a ir deformando cada vez más fíjense ahora cómo están ubicados los pares de electrones no compartidos en el espacio para que la repulsión sea mínima y fíjense finalmente qué pasa cuando yo agrego ahora tres pares de electrones no compartidos lo que se tiene que deformar la estructura para garantizar la mínima repulsión fíjense que es tal la mínima repulsión la repulsión que va a existir por los tres pares de electrones no compartidos tan amarillo que cómo termina siendo el ángulo entre los pares de electrones compartidos termina siendo una lineal ¿bien? por eso se informa únicamente 180 grados ¿se entiende lo que voy diciendo? ¿cómo pueden decir todo esto? bipiramidal triangular o trigonal perfecta y para todos los otros podemos decir simplemente deformada con ángulos distintos a 120 y 90 grados ya es suficiente ¿estamos? ¿se entendió este ejemplo? ahora avanzamos con otro más genial otra cosa más decía acá abajo tenemos que analizar ahora otra cosita más ¿qué significan los enlaces? ¿en dónde Ulises? ¿cuáles? ¿estos dos que están acá ¿me decís? a ver o ¿cuáles? entiendo la estructura de Lewis a ver ¿dónde estamos? arriba a la izquierda arriba a la izquierda ¿por acá? a esto ahí está está entendiendo esa línea punteada exactamente que se ubican en otro plano exactamente eso es Mateo y eso es Ulises la ubicación tiene que ser tal que se ubican y esto también fíjate este el tetrafluoruro de azufre sería una estructura de ese tipo tenemos el par de electrones no enlazados está por haciendo enlazados no compartidos acá tienes los dos flúor y luego tienes los dos flúor de aquel lado es como para indicar que uno se encuentra en el otro lado y el otro se encuentra en otra posición bien desde la azufre acá te indica que uno está hacia allá que se ve que se encuentra más en negrita y el otro hacia el otro lado uno está más hacia el lado depende de dónde lo veas hacia la derecha hacia la izquierda y los dos terminales eso quiere decir escribirlo de esa forma no, eso no lo tienen que hacer no, no, no eso no es necesario que lo hagan ni mucho menos vean acá me dice Tomás me doy cuenta que el azufre va a tener un par de electrones no compartidos porque al hacer la cantidad de electrones compartidos a ver porque al hacer la cantidad de electrones compartidos me da que falta un par de electrones en realidad vos Tomás te das cuenta que falta un par de electrones porque la reglita te dice en un principio que necesitas tres enlaces nada más sin embargo te das cuenta que como mínimo necesitas cuatro enlaces porque tenés cuatro flúor por ubicar alrededor de la zona ahora bien ¿por qué decimos que el azufre tiene un par de electrones no compartidos? el azufre tiene seis electrones de valencia y el flúor necesita un solo electrón de cada azufre para completar su objeto por lo tanto si el flúor pone un electrón cada flúor comparte un electrón el azufre también va a compartir un electrón por lo tanto el azufre va a terminar participando con cuatro electrones no le va a quedar más remedio que tener un par de electrones no compartidos por eso mediante ese razonamiento te das cuenta que el azufre va a quedar con un par de electrones sin compartir me dice Brando son pocas sustancias que tengan tres pares electrones en las dos la verdad que sí la verdad que ya que exista un sp3d que eso en la análisis todavía no hicimos pero ya que exista un compuesto que tenga esta estructura con sp3d no son usuales y mucho menos cuando llegamos a un sp3d con ángulo de 180 grados no son de las más comunes no hay tantos en ese sentido es cierto durando lo que me estabas comentando pero bueno fíjense que de todo lo que dijimos llegamos hasta donde llegamos hasta una geometría electrónica bipiramidal triangular una geometría molecular oscilante o bipiramidal transformada hablamos de ángulos enlaces distinto 120 y que nos falta decir para terminar de definir este análisis ahí te respondo Rafael un segundito que nos falta decir ahora la polaridad será una molécula polar teníamos primero teníamos momentos dipolares individuales en esta molécula momentos dipolares individuales si tenemos momentos dipolares individuales que son estos momentos dipolares individuales fíjense que acá está bien escrito en la macroestructura en el espacio esos momentos dipolares individuales se van a poder cancelar no se van a poder cancelar ¿por qué no se van a poder cancelar? por la presencia del par de electrones no compartidos que hace que la nube electrónica sea no cimétrica exactamente como está el par de electrones no compartidos la nube electrónica no es simétrica por lo tanto no se cancelan los momentos dipolares individuales muy bien chicos por lo tanto la molécula ¿cómo va a ser? va a ser una molécula polar ¿qué va a pasar con la hibridación del átomo central? ¿cuántos pares de electrones tiene que acomodar ese azufre en el espacio a su alrededor? ¿cuántos tiene que comer? cinco tiene que acomodar cuatro pares de electrones compartidos y un par de electrones no compartidos por lo tanto ¿cuántos orbitales híbridos tiene que formar el azufre? cinco que serán cinco orbitales híbridos sp3d ¿bien? y Rafael me preguntaba a ver me dice a ver si la encuentro no encuentro la pregunta a ver arriba me dice una consulta en el enlace dativo se da solo desde el átomo central hacia los átomos hacia los otros átomos o puede ser la inversa por lo general es desde el átomo central hacia los laterales al menos yo he visto siempre moléculas de ese modo no he visto tanto de los otros al revés y si es apolar o es polar al ser átomos de distintas electrones de natividad va a ser el enlace polar siempre va a ser de ese enlace dativo va a ser del átomo que tenga mayor capacidad para dar los electrones ¿bien? y fíjate que siempre vos colocás uno más electropositivo como átomo central y los más electronegativos en los laterales entonces como que también tiene más relación con eso igual como yo siempre les digo no hay tantas reglas prácticas como para resolver eso pero que uno se da cuenta de eso cuando está haciendo la molécula bien bueno con el tetrafluoruro de azufre que acabamos de hacer es un análisis bastante completo porque fíjense que tiene de todo bien para hacer bastante análisis sobre la geometría electrónica moleculares sobre la polaridad ¿se entendió este tetrafluoruro de azufre? no hay ningún problema si quieren que lo vuelva a explicar vamos a ver ningún problema me dice perfecto muy bien genial excelente vamos a avanzar otro más ¿qué tenemos acá? bueno fíjense tenemos un difluoruro de xenón empecemos a hacer todos los análisis ¿no? como siempre xenón ¿qué es el xenón? un muy bien por lo tanto fíjense ¿cuántos quiere tener entre comisas el xenón? los 8 que ya tiene y los disponibles son los 8 que ya tienen entonces fíjense la particularidad entre necesarios y disponibles que en este caso ¿qué les pasa? coinciden ¿no pueden ver eso? porque se trata de un gas noble inerte ¿qué pasa con el flúor? tiene 7 quiere tener 8 por lo tanto acá si ustedes se fijan si hacemos la regla que nos está diciendo que necesitamos dos electrones compartidos implicarían la presencia de un solo par ¿lo ven? ¿cuántos necesitamos como mínimo? como mínimo necesitamos dos enlaces porque son dos flúor alrededor de xenón ¿qué vamos a hacer entonces? como eso está escrito acá el simbolito ¿qué tenemos que hacer entonces? agregar muy bien dos electrones más a los necesarios para el xenón estamos expandiendo ese objeto entonces fíjense si nosotros decimos ahora que van a ser 10 necesarios los 2 por 8 y los 26 y los disponibles van a seguir siendo los mismos ahora sí tenemos los dos pares entonces bueno empezamos a hacer Lewis como yo les digo en el parcial simplemente lo que tienen que hacer es decir el xenón los dos átomos de flúor hacer la ubicación a los lados y ubicar los pares de electrones no compartidos para el xenón pero nada más no hace falta que se pongan a hacer como les comentaba antes toda esta diferenciación mismo acá no hace falta que se pongan a hacer toda esa estigmatización solo indicar que está el xenón unido a los dos átomos de flúor y sí indicar que van a quedar bastantes pares sin compartir es suficiente ¿por qué al xenón le quedan tantos pares sin compartir? el flúor va a contribuir ¿con cuánto cada uno? con uno solo por lo tanto el xenón va a terminar contribuyendo con uno solo sin embargo ¿por qué va a sobrar tanto después? si el xenón termina contribuyendo con uno acá y con el otro acá ¿cuánto me está sobrando de todo lo que tiene para poner el xenón? muy bien exactamente terminan quedando seis alrededor del átomo de xenón porque solamente puede compartir dos entonces van a terminar sobrando tres pares ¿estamos? bien entonces empezamos a hacer todo el análisis correspondiente a un examen primero ¿cuántos enlaces tengo? dos dos enlaces covalentes covalentes son dos enlaces covalentes y son simples ¿serán polares cada uno de esos dos enlaces? son polares muy bien desplazamiento la densidad electrónica es las individuales polares ¿cuál es la otra clave ahora que ya hicimos todo esto? tengo tres pares de electrones sin compartir alrededor del xenón ¿eso va a implicar qué cosa? la presencia de esos tres pares de electrones sin compartir ¿eso va a implicar qué cosa? nube electrónica no simétrica o deformación de la nube electrónica ¿por qué? por la presencia de los pares de electrones sin compartir ¿estamos? geometría electrónica ¿será igual a la geometría molecular? no muy bien ¿la geometría electrónica ¿cuál será? son cinco pares por lo tanto la geometría ah, no, es verdad bien regresamos ¿qué rápido se pasa el tiempo? apenas se corta regresamos la geometría electrónica hagamos eso y cortamos geometría electrónica ¿cuál será? bipiramidal triangular bien porque son cinco pares de electrones la molecular ¿cuál será? lo tuvieramos que decir rápido en el parcial porque no nos acordamos ¿cómo será la molecular? bipiramidal muy bien triangular deformada y fíjense que recibe el nombre de lineal que sería esta estructura venía quedando esa estructura Bueno, ya seguimos, chicos. Bueno, ya estamos 10 recién, así que bueno, ya seguimos. Bueno, ya seguimos. Bueno, ya seguimos. Bueno, ya seguimos. ¿Bien? Bueno, ya seguimos. Bueno, ya seguimos. ¿La molécula resultante será polar o no polar? La nube electrónica es no simétrica. Muy bien. La geometría, la estructura resultante va a ser polar. Exactamente. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Son compuestos un poquito más complicaditos. Aquí tienen algunos más sencillos. Pero bueno, tenemos algunos más complicados. Dice Ulises, ¿cómo sería un caso en el que hibride el átomo central y los que lo rodean? En realidad, cuando nosotros hablamos de la geometría de una molécula, siempre lo hacemos en función del átomo central. No consideramos a los átomos terminales, Ulises. No hacemos el análisis de geometría ni hibridación para el átomo central y los alrededores. La geometría de una molécula resulta del átomo más electropositivo, que es el que se ubica en el medio, que es el que tiene que ubicar a los otros átomos a su alrededor. Es por eso. A ver qué otras preguntas tenemos acá. Cuando tenemos más de un átomo central, no sé si sabrás si esa es la pregunta Ulises, son los compuestos orgánicos. Por ejemplo, acá lo tengo, no se los di porque lo vieron en el teórico. Algo así. Cuando tenemos más de un átomo central, en este caso, creo que lo tienen que haber visto ustedes, empezamos a hablar ya de dobles enlaces y ya empezamos a hablar de solapamientos de los orbitales. Eso yo no se los di porque ya lo vieron en la parte teórica. Pero si se fijan, acá, en este tipo de estructuras, hablamos de hibridaciones, tanto por un átomo como para el otro átomo. Bueno, este es un compuesto orgánico, lo van a ver bastante el año que viene. Por acá yo les había preparado para hablarles un poquito de hibridación del carbono y además de la hibridación del oxígeno. Para que existan estas moléculas orgánicas, en donde sí podemos hablar de más de un átomo central, entre comisas, si hablamos de cómo tiene que ser la disposición geométrica alrededor del átomo de oxígeno, cómo tiene que ser la disposición geométrica alrededor del átomo de carbono y de la hibridación que tienen que tener cada uno de los átomos. Acá tienen una análisis para el carbono y una análisis para el oxígeno, que los dos terminan hibridando en sp2. No se los hizo para no complicarlo y aparte porque yo les estuve hablando con la profe y me comentó que se los vieran en la parte teórica. Así que, a lo mejor esa era la pregunta de Pedro a la que apuntaba. Dice eso. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta tengo por acá? A ver... ¿Sí? Bien. Claro, vos expandís el octeto, expandís el octeto es a los fines prácticos nada más, ¿no? Es a los fines de que te cierre la cantidad de enlaces. Vos expandís el octeto cuando la revista práctica te dice que necesitas menos enlaces en los que realmente tenés que formar. Solamente en esos casos vos decís, bueno, voy a expandir el octeto. Pero... Cuidado, bueno. Por eso les digo que es únicamente para hacer la reglita. Por ejemplo, acá en el iflogrubro de Senón. Nosotros dijimos que según la reglita nos decía que necesitábamos únicamente ¿cuánto? Un enlace. ¿Me van siguiendo? Sin embargo, como sabemos que eso no puede ser así. En realidad necesitábamos como mínimo dos enlaces. Decimos acá que vamos a expandirle el octeto al Senón. En vez de decir que quiere 8, vamos a decir que quiere 10. Sin embargo, por eso cuidado con eso. Cuando yo hice Lewis para hacer el iflogrubro de Senón. ¿Con cuántos electrones estoy haciendo que trabaje el Senón? ¿Con cuántos está trabajando el Senón? Con 8. Bien, exactamente. Entonces estos 10 que yo escribo acá para hacer la expansión del Senón es únicamente a los fines matemáticos, si lo quieren dar de ese modo. Pero los electrones del Senón siguen siendo 8. Yo coloco estos 10 acá únicamente para poder ver el otro enlace con el iflogrubro y para poder ver que efectivamente en esta molécula quedan 3 pares de electrones sin compartir. Y acá hablando lo que me decía que me había enviado un mensaje arriba. En realidad los bases nobles no reaccionan exactamente porque tienen el octeto completo o tienen su configuración electrónica más estable. Y por eso cuando se enlazan a otros átomos van a ampliar su octeto. No son moléculas usuales. Simplemente las estamos presentando para que puedan ver el tipo de geometría electrónica molecular cuando ya son varios pares de electrones sin compartir. Moleculas de este tipo, para los gases nobles, siempre van a caer en este sector. En el sector que habíamos dicho que no es tan usual como tenemos ya 3 pares de electrones sin compartir. Por eso, o sea, es a los fines de ejemplificar con una molécula. No quiere decir que sean las moléculas más usuales ni mucho menos. Y por eso decimos que el Senón puede ampliar su octeto. No sé, Sequel, si me entendiste un poco o crees que refuerza una idea. Claro. Claro. Claro, Sequel, exactamente. Muy bien, Sequel, la pregunta. Me sirvió como para aclararles eso. ¿Los electrones en esos temas? Sí. Cuando termina expandiendo, o sea, expande el octeto acá en la parte matemática. Pero si vos te fijas, el Senón sigue participando con 8 y obviamente, bueno, sí se termina quedando 10. ¿Por qué decimos que hibrida en sp3D? Únicamente porque termina ubicando en el espacio 5 pares de electrones. Por eso decís esa química hibrida en sp3D. ¿Eso me preguntabas? Bien. O sea, vos tenés que contar simplemente cuántos pares de electrones tienes alrededor de tu átomo central. Y nada más. Es para eso. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar otra cosa o algo? Hibridación del azufre en el tetrafluoro de azufre. A ver, veamos. A ver que no tenía la hibridación del tetrafluoro de azufre porque pensé que podía ser sp3D2. Porque el azufre podía tener hasta 6. Cuando no los pares, si me lo cuento, pero cuando los representar y si mal. Veamos. Veamos. Cuando hacemos el Lewis del tetrafluoro de azufre, yo me doy cuenta que necesito también expandir el octeto, el azufre, para poder formar los enlaces con cada uno de los átomos de flúor. Eso por un lado. Cuando yo hago esta expansión del octeto, haciendo que el azufre trabaje con los 6 electrones que tiene para aportar, y haciendo que el flúor trabaje también con el electrón que tiene para aportar, me doy cuenta que el azufre, para formar su molécula, ¿cuántos pares de electrones tiene que ubicar a su alrededor? Estefano. ¿Cuántos pares de electrones tiene que ubicar a su alrededor? Tiene 4 pares de electrones compartidos con el flúor, y además tiene uno más que corresponde para el par de electrones no compartidos. Por lo tanto, el azufre en el espacio, el azufre en el espacio, tiene que formar una molécula de este tipo. Tiene que habilitar 5 direcciones a su alrededor. Si tiene que habilitar 5 direcciones a su alrededor, tiene que habilitar la formación de 5 orbitales híbridos. ¿Cómo se van a formar esos 5 orbitales híbridos? Será a partir de la combinación de un orbital S, de 3 orbitales P y de un orbital D. ¿Estamos de acuerdo? Estefano, se han seguido con las otras preguntas. Perfecto, perfecto Estefano. Entonces simplemente cuente los pares de electrones, y eso es suficiente para ver la hibridación. Después Ezequiel, que me estabas preguntando, me ponen el azufre y también lo puedes ver, a lo del objeto expandido. Bien, decís que necesitas como mínimo 4 enlaces, y te da el resultado que necesitas 3. Entonces expandís al azufre y te van a dar los 4 enlaces que necesitas. Y Mateo me pregunta, ¿por qué es polar la molécula? La molécula es polar porque la presencia de los pares de electrones no compartidos ocasionan asimetría en la nube electrónica. Esa asimetría en la nube electrónica, esta asimetría que voy a poner acá, nunca va a permitir que los momentos dipolares individuales se terminen cancelando. Si bien los momentos dipolares son individuales, si existen, porque cada enlace es polar, el momento dipolar neto de toda la molécula siempre va a ser distinto de cero, porque no se va a poder cancelar por la presencia de este par amarillo, que son los pares de electrones no compartidos. Es lo que no pasa en una molécula como esta. En una molécula como esta, si se va a terminar cancelando. En el difluoruro de xenón. A ver, vamos a analizar el difluoruro de xenón, qué pasaba con esta estructura. ¿Dónde estamos? Acá. En el difluoruro de xenón la nube electrónica sigue siendo no simétrica, por las repulsiones que ocasionan los pares de electrones no compartidos. ¿Bien? Por eso la molécula va a seguir siendo polar, porque vas a seguir teniendo estas cargas acá presentes. ¿Bien? No vas a tener, no es como en el cloruro de berilio, Mateo, que si bien sigue siendo 180 grados, pero en el cloruro de berilio cuál es la principal diferencia u obstáculo que existe entre este enlace y este otro enlace. ¿Qué pasa en el cloruro de berilio? Lo vimos también. Hay algo acá en el medio, en el cloruro de berilio, entre este enlace y este enlace. ¿Se acuerdan cómo era el cloruro de berilio? ¿Dónde lo teníamos? Acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta linealidad y la otra linealidad? Entre estos 180 grados y los 180 grados del difluoruro de xenón. ¿Qué tiene acá el difluoruro de xenón? Hay un par de electrones no compartidos. Y no es que porque haya un par, a mí se me ocurre que va a pasar algo. Esa presencia de ese par de electrones no compartidos, ¿qué va a ocasionar? De ese par de electrones no compartidos con este par que está acá. Y ahí, siempre acá presente. Fuerzas de repulsión, exactamente. Por eso la molécula termina siendo polar. Porque la presencia de esos par de electrones no compartidos. Y a su vez, fíjate que están los otros dos pares acá abajo. En el otro plano. A eso, Mateo, no sé si estabas refiriéndote con la pregunta. Me pregunta acá. El vector que indicaba el momento dipolar. Y va siempre, claro, exactamente. El vector que indica el momento dipolar va siempre del más electropositivo hacia el más electronegativo. Exactamente, Joaquín. No, no hay problema. Ustedes pregunten con tranquilidad y con confianza. Y a los que no se animan a preguntar por ahí, sí me gustaría que, cuando vean los videos, que ensayen y practiquen. Si no, se quedan con la duda. Porque enlaces es un tema muy abstracto. No entiendo que se puedan dar dudas. Y no hay ningún problema si no lo entiendan a la primera vez. ¿Estamos? Así que, quienes no se animan a preguntar, o sea que somos como 53 y siempre estamos participando los mismos. Los que no se animen a preguntar, vean de nuevo el video y hagan las preguntas por mail o de algún modo, pero háganlas. No se queden con las dudas. Bien, podemos avanzar al catenamonio. Eso los dejo ir. Y mañana, veríamos. Mañana lo que vamos a hacer, vamos a trabajar nuevamente con los aniones. Vamos a ver estas especies cloradas. Que recuerden que acá habíamos hablado de carga formal y demás. Bueno, mañana vamos a trabajar con estos compuestos. y con fuerzas intermoleculares. Y hoy vamos a trabajar con el catenamonio. Y lo dejo ir. Mateo, no hay problema. Pregunten tranquilos. Exactamente. Siempre que la molécula tenga pares electrones no compartidos, va a ser polar. Exactamente. Eso es así. No hay problema que lo pregunten mil veces. Cuando ustedes tengan un par de electrones no compartidos. Ustedes abren los ojos. Y ya dicen. La nube electrónica no va a ser simétrica. La geometría molecular no va a ser perfecta. Los ángulos enlaces no van a ser perfectos. Y la molécula resultante va a ser polar. Así que. Es lo primero que tienen que tener ustedes presentes. Pero bueno. Acá como siempre. Vamos a hablar ahora de otro compuesto. Fíjense. ¿Cómo se llama esto? Cationamonio. ¿Cuál es la particularidad donde ustedes tienen que prestar atención? Y decir. Bueno. Acá. Acá va a pasar algo interesante. Y uno dice. ¿Qué puede pasar? Tengo una carga positiva. Tengo una carga positiva. ¿Qué implica? Muy bien. Exactamente. Voy a tener un electrón de menos. Será un electrón de menos necesarios. O un electrón de medios disponibles. Muy bien. Es un electrón de menos. En los disponibles. Muy bien. En el caso del nitrógeno. Necesita. 8. Voy a tener 8. Cada hidrógeno. Recuerden que tiene 2. Tengo 4 hidrógenos. Vamos a poner que 16. ¿Qué pasa con los disponibles? Los disponibles tengo. 5. Para el nitrógeno. ¿Qué más? 4. 0. Porque son 4 hidrógenos. Cada uno tiene 1. Total de 9. Y esos 9. Si yo le resto un electrón. Me quedan 8. Por lo tanto. El resultado. Me da que necesito. ¿Cuánto? 4 pares. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene lógica que me has dado 4 pares? Muy bien. Tiene lógica. Porque cada uno. Un hidrógeno. Enlazado. A los. 4 hidrógenos. Que tenemos acá. Alrededor. Y ahora. Si ustedes me tuvieran que decir. Bueno. Es el electrón de menos. Para hacer la estructura de Lewis. ¿A quién se lo saco? ¿Qué me dirían ustedes? Porque ahora tenemos que hacer la estructura de Lewis. Que es esquematizar. ¿A quién le sacarían ese electrón? Viendo. Viendo. Juzgando. Por la diferencia de. Está muy bien. O sea. Uno podría pensar. En realidad yo les digo. Como siempre les comento. Mientras la estructura de Lewis. Queda perfectamente armada. Que ustedes sepan. Que van a necesitar. 4 enlaces. Covalentes y simples. Está bien. Fíjense que de hecho. Algunas bibliografías. No reportan. De quién se lo sacan. A la electrón. Simplemente dicen. Que se trata de 4 enlaces. Covalentes y simples. Y no dicen. Si estos electrones son 2 en nitrógeno. O es que le sacó uno de hidrógeno. Sacó uno de nitrógeno. Así que. Es suficiente. Si uno se tuviera que poner a analizar. Desde el punto de vista de la electronegatividad. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Quién es más electronegativo? El nitrógeno. Entonces si uno se tuviera que poner a analizar. Desde el punto de vista de electronegatividad. ¿A quién le podríamos quitar el electrón? Desde el punto de vista de electronegatividad. Uno. Podría llegar a pensar. Que bueno. Ese. Electrón. Se lo podría sacar el hidrógeno. Sin embargo. Nosotros hemos estado hablando mucho. Respecto. A ese electrón del hidrógeno. Que en realidad. Ese electrón del hidrógeno. Está ubicado. En el único. Orbital. 1s. Y que sería muy complicado. Poder extraer ese electrón. Por la presencia. Gran carga. Que percibe. De parte del núcleo. Así que bueno. Hay como. Bastantes teorías. En ese caso. Yo. Para tomar una situación de compromiso. Y decir bueno. Para pegarme alguna regla práctica. Y yo como regla práctica. Usaría en el 90% de los casos. Diría. Que a los electrones. Yo se los quitaría. A los átomos. Menos electronegativos. Y a los electrones. Yo se los agregaría. A los átomos. Más electronegativos. Vieron. Cuando hacíamos el nitrato. A quien le agregamos. Ese electrón de más. Cuando hacíamos los NO3 menos. Esos aniones de nitrato. Ese electrón de más. Se lo agregamos. Al oxígeno. Exactamente. Porque decíamos. Bueno. Como regla práctica. El oxígeno es más electronegativo. Entonces. Si nos quisiéramos. A pegar. A esa regla. Al electrón acá. Si bien. No hace falta. Que lo matice. De esta forma. Pero si quisieran. Hacer con cruces. Y puntos. Los electrones. Yo a ese electrón. Se lo quitaría. A uno de los hidrógenos. Entonces. Quiere decir. Que uno de estos enlaces. ¿Cómo estaría conformado? Si yo le saco un electrón. A uno de los hidrógenos. Uno de estos enlaces. ¿Cómo sería? Muy bien. Sería dativo. Entre comillas. Y los electrones serían. ¿De parte de quién? Nada más. El nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Nosotros hacemos. Por ejemplo. Dos electrones acá del nitrógeno. Un electrón del nitrógeno. Un electrón del hidrógeno. Un electrón del nitrógeno. Uno del nitrógeno. Uno del nitrógeno. Uno del nitrógeno. Otro del hidrógeno. ¿Qué me termina quedando entonces? ¿Me quedó algún par de electrones sin compartir? Alrededor del átomo del nitrógeno. No. Entonces. Si teníamos que hacer un análisis. ¿Qué diríamos? Son cuatro enlaces covalentes. Muy bien. Son simples. Perfecto. Son polares. Perfecto. No quedó ningún par de electrones sin compartir. Por lo tanto. La nube electrónica. ¿Cómo va a ser? No hay ningún par de electrones sin compartir. ¿Cómo va a ser esa nube electrónica? Va a ser simétrica. Muy bien. Nube electrónica simétrica. ¿Qué implica? Que la geometría electrónica. Es igual a la geometría molecular. ¿Cuántos pares de electrones tienen que acomodar el nitrógeno a su alrededor? Cuatro. Por lo tanto. La geometría molecular. Igual a la electrónica. Igual a la tetraédrica. Tetraédrica. Perfecta. Y sin deformar. ¿Cuál es el ángulo de enlace? Finalmente. 109,5. Exactamente. No hay ninguna deformación. No hay ninguna deformación. Pero que no hay ningún par de electrones acá. Que me impida. A mí. Formar esta nube electrónica simétrica. Por lo tanto. El ángulo de enlace. Va a ser de 109,5 grados. ¿Qué pasa acá con la polaridad? ¿Vista? No. Cuando nosotros hablemos. De cationes. O de aniones. Estructuras así de este tipo. Como el cation amonio. O el nitrato. O los cloratos. O los sulfatos. Nunca vamos a hablar de polaridad. O sea. Nunca vamos a hablar de polaridad. En el sentido. De molécula polar. O apolar. Pero. ¿Por qué no les parece que no podemos hablar de eso? Porque esta. Esta especie. Ya es una especie con carga. Se trata de una estructura. Que ya tiene una carga neta. De más uno. Entonces. En estos casos. Lo único que vamos a decir. Es que se trata de una sustancia con carga. Y ya acabó. No vamos a decir molécula polar. O molécula apolar. Cuando estemos trabajando con cationes. O aniones. Simplemente. Vamos a decir. Que se trata de una. Sustancia. O una estructura. Con una carga neta. Cation amonio. Que una carga neta de más uno. Nada más. Exactamente. Es una estructura cationica. Es lo único que vamos a decir. ¿Estamos de acuerdo? Con el cation amonio. Les cuento que. Ha salido bastante. En los exámenes. Y bueno. Por ahí se equivocan. Porque piensan. Al ser una estructura cationica. Y con todo el tema. Piensan que es deformada. O algo. Si ustedes se dan cuenta. Fíjense que. Es una estructura. Tremendamente perfecta. Con ángulo de enlace. 109.5 grados. Igual que el metano. ¿Estamos? O sea. Que la carga. No influye. En la geometría molecular. Ni en la geometría molecular. La carga simplemente. Bueno. Es una estructura. Que se tiene una carga positiva. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Con el cation amonio. Hibridación. Hibridación. Por más de que sea un cation. Muy bien. ¿A qué les parece que hibrida. Es el nitrógeno. Muy bien. Va a hibridar en sp3. Exactamente. Porque el nitrógeno. Tiene que habilitar. Cuatro. Orbitales. Híbridos. Para poder formar los enlaces. Con el hidrógeno. Exactamente. Exactamente. ¿Bien? Bueno. Vamos a la guía. Voy a comentar un poco. Mañana vamos a ver las otras especies. Bueno. El ejercicio 1. Ya lo hicimos en clases. El ejercicio 2. Estuvimos haciendo. Estoy en la página 77. El ejercicio 2. Estuvieron también. Estuvimos haciendo algunas estructuras en clase. Las otras. Las hagan las ustedes. El 3 también. O sea. Lo estuvimos haciendo. La comparación entre el monóxido. El dióxido. El carbonato. En el 4. Y se marquenlo. Porque está interesante. Bueno. Ya lo hicimos. Pero. Márquenlo. Porque tienen que buscar. Especiales. Hay una extensión. En esos ejercicios. Porque tienen las estructuras aniónicas. El 6. Es. Creo que eso. Lo marquenlo para hacer. No sé si alguien ya lo hizo. Pero ahí se marquenlo para hacer. El 7. Tienen que hacer un cálculo. Cargas formales. Que también lo tienen. Marquenlo para hacer. Después. El 8. El 8. Márquenlo también. El 8 también es interesante. Que lo marquen. Bueno. Si se fijan. Lo que es el 9. También se lo tenemos practicando. Y si me. Bueno. Fíjense en el 11. No sé si les figura. ¿Qué ejercicio tienen ustedes? Que les dice. Indicar en cada caso. Ángulo de enlace. Geometría electrónica. Molecular. Cargas formales. Lo tienen como 11. O como 10. Y en el 10. ¿Qué les dice? Ah. En el 10. Es que tienen el formaldehido. Puede ser. Claro. Bueno. En el 10. Se lo hicieron en la parte teórica. Igual si quieren. Veanlo. En el 11. Nosotros hicimos. El óxido de magnesio. Al dióxido de azufre. No sé si lo hicimos. Pero me gustaría que lo intenten hacer. Clorofluor 3. También intenten lo hacer. El ion amonio. Acá lo hicimos. Así que a ustedes les quedaría. Hacer. El anión yoduro. Ese que figura ahí. Como pueden ver. El clorofluor 3. El dióxido de azufre. Y el ion nitrito. Me gustaría que los hagan. Y los intenten hacer. En lo posible para mañana. Y si no para la semana que viene. No hay ningún problema. Y mañana. Entonces. Si ustedes pueden practicar eso. Para mañana o la semana que viene. No hay problema. Mañana. Vamos a hacer estos. Que no están en la guía. Que son otras especies aniónicas. Bien. Y ya empezaremos con fuerzas interpolíticas. Lo que me gustaría que hagan. Son el dióxido de azufre. Me parece que se nos lo hicieron. Con la misma clase. El dión nitrito. Clorofluor 3. Y el último que figura. Que es el diodo 3-. Nosotros mañana vamos a ver. El perclorato. El anión perclorato. Mañana sería una clase. Para ver dudas. Sobre estos ejercicios. Y. Estos componentes aniónicos. Y fuerzas intermoleculares. Ya me dice. Rafael. Usted dijo que se le agregan electrones. Así es. Rafael. Yo le agregaría electrones. Porque son más electronegativos. Y se los quitaría. Los más electros positivos. Exactamente. Siempre que tengan aniones. O cationes. Rosario. Creo que se vi ahora. Parece que estabas. Te respondió una consulta. No sé si llegaste a escucharla. Pero una consulta. Que habías enviado por mail. Te vi recién. Pero no sé si. Estás estando. Bueno. Lo que te iba a decir. En esos ejercicios. En los que tenés para. Ver. Qué porcentaje. Se consumió. De un compuesto. O qué porcentaje. Reaccionó. De un compuesto. No tenés que hacer. Ninguna justificación. Teórica. Todo se justifica. Con las reglas de tres. Mientras los cálculos. Matemáticos. Estén bien hechos. Es suficiente. Simplemente. Haciendo el cálculo. Y colocando el porcentaje. Ya está. No hace falta. Justificar nada. Así es. Esa era la pregunta. Que habías hecho. De ejercicios. 57. De este geometría. Cualquier cosa. Llegaste al resultado. O. Quieres que. Que lo comente. Después por mail. No sé si habrá llegado. Porque a veces. No había llegado el resultado. No sé si ya lo pudiste ver. No te quedó igual. O sea. Te difieren mucho. El resultado. En el 57. Fíjense. Que me dice. 39. Perfecto. ¿Y cuánto debería haber dado de ser? Tiene que dar 33. Bueno. Yo ahí. Me parece. Bien. Yo revisaría. No. Porque no es tanto. La variación. Igual lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Cualquier cosa. Te digo. Por mail. Si es que está mal. El resultado. En la guía. O algo. Pero no creo. Yo ahí. Apuntaría. Mañana. Entonces. Chicos. Bien. Entonces. Estefano. Le quedó 39. Perfecto. Bien. Entonces. Puede ser algo. Ya lo reviso. Mañana. Mañana. Me gustaría. Entonces. Escultarlos. Bastante. Enlace. Para efecto. Bueno. Mira. Mira. Lo dijo. Entonces. Nos vemos mañana. Que se enleve. Ahora el teórico. Y. Cuídense. Y hasta mañana. Chau chicos. Chau. Chau.